Vamos a ver Carlos, esto es muy fácil Si tú vas a 80 por hora y tarda 2 horas y ni a un sitio si vas más rápido que vas a tardar, más o menos y si vas el doble de rápido vas a tardar la mitad de tiempo Si tú tienes 10 vacas y tardan en comerse la comida 7 días Si tienes menos vacas, ¿qué van a tardar? ¿Más días o menos días? Más días, si aquí es la mitad de vacas tienen que tardar el doble ¿Qué tienen en común estas proporciones? Que a más de una, menos de otra o a menos de una, más de la otra Son proporciones inversas Lo que tienen en común las inversas es que si multiplicas los números te tiene que dar siempre lo mismo 80 por 2, 160 160 por 1, 160 10 por 7, 70 5 por 14, 70 A este número se le llama la constante de proporcionalidad ¿Vale? Típica tabla Personas Días que tardan en hacer una tarea Vamos a ver Si 4 personas tardan 2 días en limpiar una casa ¿Cuánto tardan? 8 personas Pues tú sabes que esto te tiene que dar 8 ¿Qué número va aquí entonces? Y si aquí hay 2 personas Y si hay una persona nada más Lo que se mantiene constante es que siempre te tiene que dar 8 ¿Vale? Entonces Típico problema ¿Cuál es el típico problema? ¿Un trabajador tarda? No, 1 no 3 3 trabajadores tardan ¿Cuánto? 8 horas 8 horas por ejemplo Entonces ¿Cuánto tardan 6 trabajadores? Tú Mejor que en regla de 3 Lo tienes que hacer en fracciones ¿Vale? Esta fracción se queda igual Y a la otra se le da la vuelta ¿Ok? Ahí me dice que Que ponga lo de 3 partido 6 Igual a 8 partido 6 No Después pongo 6 partido 3 Igual a 8 partido 6 Ah, vale O sea que le da la vuelta a esta En vez de a esta Es lo mismo Da igual Como más te guste Y queda 6x Igual a 3 por 8 6x Igual a 24 x igual a 4 Y se acabó Gual a 4 Y se acabó Lo de 4 Igual a 4